El pájaro dentro de la habitación Antes de abandonar la casa, Ryu Kanekawa miró al pájaro en su jaula. Ahora ambos somos libres. Su voz se perdió como un río en las habitaciones grandes, entre los libros, en la cocina, en el cuerpo colgado de su hija, que poco a poco comenzaba a enfriarse. Bien, y este otro cuento, es un poco más extenso, es un cuento breve, se llama Domingo salvaje. Me puse a pensar en Cecilia, aunque ahora era raro pensar en algo. Me acordé que antes me parecía más tentadora, quizá el sabor de lo prohibido, qué sé yo, pero desde que salíamos ya no era lo mismo que lo que sentía al principio. Porque al principio tenía como un aura, no sé, y se me hacía que tenía algo de mística. Por suerte no sabía lo de Cintia, aunque podría sospechar, los chicos lo sabían, y tal vez ella. Solo habíamos transado, no era para tanto. Pero igual, si Cecilia se enteraba, yo, pobre. Me cortaría el rostro y eso no sería el problema, pero en una de esas los chicos me joderían. Así había estado recaliente con Cintia. La idiota me buscaba y me enseñaba las tetas. ¿Para qué? Lástima que por ahí me persiguió un poco con que tenía novia. Pensaba en Cecilia de todo el tiempo. Mientras besaba a Cintia se veía su cara. Ella me hostigaba y Cecilia estaba en el aire. La música era Cecilia y los chicos Cecilia. No caí bien hasta el otro día, en que la resaca me hizo vomitar en el piso, y le dije a mamá que no había tomado. Ella se lo creyó, la muy tonta, y me miraba con su más perfecta cara de vaca. Yo decía no, mamá, y ella rumiaba. Mamá, ¿por qué? Dije, no importa, dijo, no importa. Ella no se va a enterar, dijo Cintia, y me tomó de la nuca. Yo sabía que estaba mal, mamá, pero no pude. Manuel me había llamado después de la siesta, y justo había tenido un examen ese viernes. Así que cuando me dijo salimos, como preguntando, yo pensé que era una orden, y quería ver a Cintia. Yo le dije, tengo novia. No importa, me dijo. Y ahora mamá está del otro lado. Hay una puerta, pero no importa. ¿A qué hora paso? Dijo Manuel, y esta vez entendí que era pregunta. Le dije que viniera a cualquier hora. Vino a las diez. Tengo cerveza en el auto, dijo Manuel. Qué bien, dije, y seguí viendo la tele. No, en serio, dijo. Y su voz tenía un hedor que delataba que había estado chupando antes. Vamos, dijo. Y como yo no sabía si era doble sentido, mamá, ¿por qué? pensé. Mañana no vayas a la escuela, dijo Manuel. ¿Para qué, mamá? pensé. Y entonces el boliche y Cintia, pero tengo novia y no importa. No me acuerdo, pero el D-Shockey no dejaba de pasar un tema de Cristian Castro. Azul, decía el cantante, y yo pensaba en el mar. Después me acuerdo que vi el tablero mugriento de luz y a Manuel al volante. No sabía por qué estaba ahí, pero no quería preguntarle a Manuel a ver si me cargaban. Íbamos por el paseo de las esculturas, vi, y Manuel aceleraba. No vamos rápido, quería decirle, pero no me atrevía. Todo estaba embotado, pero yo había bebido poco, creo, y la velocidad se hizo luz. La luz era mugrienta y el chico en la calle. Yo no lo vi hasta último momento, pero ya no pudimos, no. Entonces me desperté en la cama. Mucha luz blanca, pensé, pero no era limpia, era sucia detrás. Y antes lloraba una mujer, que era madre, y el médico le dijo, lo siento, señora, y ella gritaba. No quiero que los chicos sepan que hice una cagada, Cintia, bebí algo, el chico que quería cruzar la calle. Ahora hay unos pasos del médico y mamá está detrás de la puerta. La señora vuelve a gritar afuera, pero si Manuel manejaba, sabrá él. Mamá, decíle a la señora que pare, los gritos me hacen mal, decime que no sos vos, dale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!